Hola a todos, soy el licenciado Ezequiel Katz, soy psicólogo especializado en deporte y soy el psicólogo de la selección argentina de tenis de mesa. Junto con la federación argentina de tenis de mesa hemos desarrollado un curso virtual dedicado a entrenadores, lo que tiene que ver con el manejo de habilidades y estrategias psicológicas para ser entrenadores eficaces. El curso son cinco clases, una clase cada dos semanas, todas ellas son virtuales y las tres clases iniciales tienen que ver con el manejo de habilidades psicológicas generales que todo entrenador eficaz debe manejar, estrategias y conocimientos propios de liderazgo, estrategias y conocimientos propios de motivación y establecimiento de metas y a su vez también el entrenamiento en habilidades de comunicación. A su vez tenemos dos clases adicionales, una clase dedicada a lo que tiene que ver con niveles iniciales de deportistas y cómo justamente uno puede ser un entrenador eficaz en ese tipo de niveles, las distintas estrategias y recomendaciones psicológicas como para acompañar a esos deportistas que están empezando en el deporte y por otra parte una clase dedicada a nivel avanzado para tenis mesistas y entrenadores y las estrategias adecuadas para que los entrenadores puedan ser eficaces con esa clase de personas que están en este nivel del deporte. Los espero en el curso, nos vemos cuando estemos empezando el curso.